Y bueno, como se pueden dar cuenta, estoy muy contento de estar nuevamente con mi querido Carlos Bardazano, quien es el encargado de producir Los Ricos También Lloran. ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasa por tu cabeza en estos momentos? Muchas gracias Andy, pues sí, una vez más estamos acá para presentar esta maravillosa historia. ¿Qué pasa por mi cabeza? Pues una inmensa responsabilidad y un gran orgullo de lo que tenemos acá. Llevamos ya mucho tiempo trabajando esta historia y nos sentimos muy, muy contentos de hoy poder mostrar un poco al público de qué trata. ¿Por qué producir este clásico de Televisa, mi querido Carlos? Pues yo digo, ¿por qué no? Esta es una de las historias más icónicas, probablemente el título más reconocido mundialmente en la historia de la televisión. Y tener la oportunidad de contar hoy en día una historia que fue un clásico en el 79, poder contarlo hoy en día. Manteniendo la esencia de la historia, haciéndola moderna y contemporánea para el 2022. Y con los recursos de hoy en día, tanto de producción como de talento artístico con el que contamos, pues la verdad es que había que hacerlo. ¿Qué va a ver la gente desde el primer día, este 21 de febrero? ¿Por qué se va a enganchar viendo Los Ricos También Lloran? Pues mira, para mí la esencia de la historia justamente es el personaje de Mariana, que es un personaje luchador. No importa todas las adversidades que tiene, ella con su optimismo, su actitud, su alegría, su luz, logra superar cada uno de los obstáculos que la vida le va dando. Y de cierta forma le va a enseñar a la familia de Los Ricos, a la familia Salvatierra, justo eso, que sin tenerlo nada, tiene lo más importante, que es una actitud ganadora de lucha y de siempre hacia adelante. Son 60 capítulos, así que en cada uno va a pasar muchísimas cosas, así que no se la pueden perder ya a partir de este lunes. Bueno, cierras también con un gran éxito, si nos dejan a través de las estrellas. Estamos muy, muy contentos, sí, efectivamente. El final va a ser este domingo, el domingo 20, por las estrellas, un final de dos horas y media, así que no se lo pierdan. Estamos contentísimos con los resultados, muy agradecidos con el público que nos ha acompañado todas las noches con esta historia. Y nada, ya felices de poder continuar y reemplazar el horario con Los Ricos también. Bueno, y tienes otro proyecto también en Puerta, no sé si de ese podemos hablar o ya platicaremos después. Sí, tenemos otro proyecto en Puerta, pero ese definitivamente no nos permiten hablar. Ya lo estarán viendo próximamente, que también me imagino que es un gran proyecto y no paras. Y felicidades, de verdad, por todo lo que estás haciendo, sobre todo en esta parte del entretenimiento, no solamente para México, para toda Latinoamérica. Y donde llegan en todas partes del mundo las telenovelas de Televisión y Visión. Nos seguiremos viendo, mi querido Carlos. Muchísimas gracias y gracias por el apoyo siempre que nos das en toda esta cobertura, por compartir a toda la gente y al público un poco del detrás de cámara de esta historia que estamos contando. Felicidades. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Los ricos también lloran. Inicia este lunes, 9.30 de la noche.